Gracias. 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 Hola, buenas noches. No han aparecido todos. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Balmore. ¿Qué tal? Hola, Jessy. como posible no sé si y es que me escucha y es y dónde estáis que no te veo no me escucha carolina buenas noches buenas noches ingeniero vamos a ver quién más está por ahí buenas noches buenas noches Nancy buenas noches Gabriela Anthony buenas noches Karen, buenas noches Karen, Karen, me escucha buenas noches Sergio buenas noches de enero sentamos camarita y José Miguel buenas noches buenas noches ingeniero yo sigo con el problema de la cámara ingeniero híjole pero acá vamos a estar bueno miren antes de pasar lista y pues para aprovechar un poquito más el tiempo voy a pasar lista en unos minutos y voy a explicar antes de pasar lista decía que necesito explicar un ejercicio que necesito que usted me lleve a cabo ya se lo comparto un segundito dice Jesse Helen que tiene problemas con el audio ingeniero va yo así veo porque me ignora no ya estuvo era la cofigura azul cuando está grabando entonces no me salió el cuadrito cuando lo doy ah va entrar no me salía pero ya estuvo va ok perdón bueno bueno miren eh quiero ver si usted usted ya tiene eh usted me va a usted me va a decir si ya tiene el siguiente ejercicio creo que no lo más probable es que no se lo voy a compartir mejor de una sola vez un momentito hola ingenio y buenas noches hola quien me habla perdón me lo estoy viendo yo julio ah julio bienvenido julio este aprovechando ahí el espacio en silencio eh yo voy en camino y voy desde Ilopango a Jatecla entonces ahorita hay un gran tráfico y hablar por Marcela y Melissa que ellas están en cierre de contabilidad porque mañana presentamos los impuestos ah entonces creo que por eso no se han conectado ellas pero se van a conectar mmm lo dudo porque se han quedado en oficina ahorita híjole pero no sé ya les voy a preguntar tal vez tienen la oportunidad vaya está bien julio ok voy a compartir mi pantalla pues sí ya se los había compartido el archivito ahorita se trata de este librito que se llama espérame que no puedo quitar eso clase 4 tablas dinámicas y gráficos dinámicos este es el que necesito que me que me abra en este momento y cuando lo abra usted lo va a ver así ¿me confirma? me confirma cuando yo lo tenga listo porfa sí ya está todos todos excepto julio ¿verdad? estamos esperando a carlos melissa daniela yo estoy trabajando entre el teléfono presidente ¿quién? ¿quién? yo ingeniero daniela ah va yo melissa aquí estoy vaya ahorita no he pasado lista todavía ya la voy a pasar porque necesito que después cuando yo esté pasando lista usted ya se quede trabajando porque son 15 ejercicios los que usted me va a realizar ¿puedo explicar ya? ingeniero perdón yo no lo encuentro está en el whatsapp se llama clase 4 tablas dinámicas y gráficos dinámicos vaya gracias bueno voy a empezar a explicar señores con lo que hemos visto hasta este momento usted ya debería ser capaz de crear tablas dinámicas sin ningún inconveniente ya tiene la base de las tablas dinámicas que hemos estudiado durante el día lunes y el día martes ¿verdad que sí? hola hola sí supongo que sí ok entonces yo voy a necesitar espéreme que quiero esconder esta pantalla aquí ahí está yo voy a necesitar que usted me complete estos ejercicios los puede ver en los enunciados ¿verdad? desde el 1 hasta el 15 en el libro clase 4 tablas dinámicas y gráficos dinámicos hoja ejercicios tablas dinámicas aquí se trata de leer el enunciado ponerlo en práctica hola hola buenas noches le saludo Iván Arias acabo de ingresar vaya bienvenido Iván decía que vamos a leer el enunciado ¿verdad? y cuando usted genere la tabla dinámica pues como son 15 ejercicios no le van a caber todas las tablas dinámicas y no las va a poder tener a la vista en una sola hoja entonces yo lo que le recomiendo es que usted empiece a trabajar con cada tabla dinámica en hojas nuevas ¿qué quiero decir con esto? usted se va a ir a insertar y dice que va a ser el primer ejercicio por ejemplo ¿verdad? se verá tabla dinámica el rango la tabla o rango que usted debería elegir es la que se encuentra aquí al lado izquierdo la voy a elegir de una sola vez vengo yo y selecciono desde A1 hasta la E 37 decía que nos vamos a ir a insertar tabla dinámica ya podemos ver ahí el rango de la hoja ejercicio tabla dinámica y luego en vez de dejar en vez de elegir perdón hoja de cálculo existente que es lo que hemos venido haciendo lunes y martes usted va a dejar esta opción tal y como la ve ahí nueva hoja de cálculo ¿para qué? su tabla dinámica que usted me va a crear en base a este enunciado la haga en una nueva hoja de cálculo le vamos a clic a aceptar entonces y podemos observar que en hoja 1 me aparece la tabla dinámica o el inicio de la tabla dinámica que usted va a generar con el enunciado número 1 aquí usted va a marcar lo correcto va a elegir filtros columnas filas valores según el enunciado verdad si usted a esta altura ya se le olvidó que decía el enunciado número 1 bueno copiamos la celda G6 hacia la hoja 1 aquí por la A1 ya podemos seguir con el enunciado que dice mencione cuál es el total general de venta según las ciudades y categorías yo le voy a hacer el primero total general de venta recuerde que en valores solo podemos habilitar un dato que sea de tipo numérico y que podamos hacer una operación con él y aquí me lo está diciendo el total general de ventas bueno entonces yo voy a mover ventas para acá según la ciudad y categoría voy a meter ciudad en fila voy a meter categoría en columna o que a mí me gusta más categoría en fila y ciudad en columna pues ese es mi gusto y llegamos a lo mismo pero utilizando el método inverso verdad de haber puesto categoría en fila y ciudades en columna pero allá usted cuál de los dos le gusta más luego a la hoja uno le voy a cambiar el nombre le voy a poner un uno nada más para hacer ver que yo acabo de darle solución al enunciado número uno el enunciado número uno corresponde a la hoja uno ¿de acuerdo? sí igualmente va a ser para el enunciado número dos copia el enunciado a la hoja dos que usted va a crear con la tabla dinámica y ahí me da la solución necesito que me termine estos quince ejercicios y después lo vamos a discutir ¿de acuerdo? ingeniero podría mostrar cómo le quedó ese primero que estaba explicando solo quiero algo por favor aquí está yo metí en categoría en fila ciudad en columna y suma de venta en valores pero porque así me lo pedía el enunciado ¿de acuerdo? sí de acuerdo gracias bueno ¿alguna otra pregunta? bueno quedo pendiente por aquí Carolina y José Miguel si pudieran encender su camarita yo tengo el problema con lo de la cámara ingeniero que le comenté baja ok está bien bien Ingeniero, una consulta, ¿qué nombre le vamos a ir poniendo a cada hojita que vayamos haciendo? El número, por ejemplo, el denunciado 1 le pone a la hoja 1. El denunciado 2 le pone a la hoja 2. ¿Ok? Sí, gracias. Bueno. Gracias. 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 ¿Por dónde va, Daniela? Por el segundo. Por el segundo, va. Por el segundo, va. ¿Carlo? ¿Por dónde va? Por el segundo. va. Va, ok. Seliki. Sigo esperando entonces. Gracias. 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 ¿Por dónde van? En la once, pero siempre me falta la dos. Ok, pero ya avanzamos bastante. Daniela, ¿por dónde va? Por el cuatro, pero fíjense que estaba haciendo, agrupando, y me cerró el Excel. ¿Se le cerró el Excel? Ajá, estaba agrupando, y de repente se me cerró el Excel, iba por el cuatro ya. ¿Y entonces no guardó? O sea, no iba guardando porque, pues, pero ni... ¿No pensó que se le fuera a cerrar? Ajá, voy a volver a empezar. Bueno, decirme práctica. Yo de igual manera tengo el mismo problema, ingeniero. Ajá, ¿qué le pasó? Se me cerró el Excel, entonces ahorita estoy volviendo de nuevo. Ah, bueno, ok. Pues ni modo. Que nos queda experiencia, ¿verdad? Que cada hojita que vamos terminando, vamos guardando. ¿De acuerdo? De acuerdo, ingeniero. ¿Valmore, por dónde va? Gracias, ingeniero. Excelente. Melisa, no la veo por ahí. Melisa, yo solo veo el techo de su casa. De hecho, es el techo de la oficina. Ah, de la oficina. ¿En la oficina está? Sí, estamos en impuestos con Marcela. Ay, Dios mío. Bueno, pero ¿por dónde va usted, Melisa? Voy escuchando. ¿Por qué el número va? No, no. Ah, ¿no está haciendo los ejercicios? Sí. Ah, va. Solo poniendo atención a las indicaciones. Vale. Sí, pero hoy no ha hablado mucho. Por eso. Vale. Entonces, le queda allí como responsabilidad a verla, completar los ejercicios. Oye, Melisa. Los 15 para mañana ya, Luis. Correcto, correcto. Vale. Sigo esperando. Gracias. 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 Bueno, señores, fíjense que ya falta bien poquito tiempo. Por ejemplo, Anthony, me decía que el 2, nada, ¿verdad? No, en el 2, no lo, no le ayer por dónde, no sé si, porque yo quizás no le entiendo bien el enunciado. Vale, no vamos a entrar mucho en detalle por el tiempo, como le digo, ¿verdad? En la número 2, simplemente ciudad en fila, suma de ventas en valores. Y, para generar la respuesta correcta, estamos filtrando por ciudad, a que solo se vea Santa Ana y Morazán, ¿de acuerdo? De acuerdo. Vale, ¿alguien más que se haya quedado en otro ejercicio? Ingeniero, yo tengo una duda. Dígame. ¿Cuándo usted ya montó la tabla y posterior le quiere hacer un cambio, por alguna razón se deja de activar? Entiendo que debemos estar dentro de, ¿verdad? Pero a mí no me aparece. ¿El qué no le aparece? Este campo de la tabla dinámica que sale al costado para hacer las modificaciones. ¿El panel derecho, me dice usted? Sí, sí, este. Ah, eso lo corrige dando un clic en analizar tabla dinámica, mostrar y luego habilita lista de campos. Ah, ok. Vale, voy a probar ahorita, gracias. Bueno. A ver, ¿quién más se me había quedado en algún otro ejercicio para mostrarle la respuesta? Bueno, aparentemente nadie, ¿verdad? Paro de compartir. Gracias. 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 los ejercicios o por donde se me quedaron yo si los terminé solo que no sé si están bien yo de igual manera solo la 10 tuve dudas vamos a ver le vamos a mostrar la 10 ok ahí lo tenemos la 10 mire si tuviera que cerrar una zona de venta ¿cuál sería esa zona? se cerraría y ¿por qué verdad? bueno aquí vemos que el cálculo fue hecho con suma de venta y de manera manual se ha destacado la celda D5 quiero ver si vemos la D5 en comparación con la de abajo es la que menos ventas ha tenido ¿verdad? la zona centro ¿de acuerdo? sí correcto gracias yo la hice diferente pero siempre me llegó a la misma conclusión bueno no hay problema recuerde de que una tabla dinámica puede hacerse de diferentes maneras ¿verdad? pero si nos lleva al mismo resultado no hay ningún problema ¿sí? yo solo no le detallé las condiciones de pago porque el enunciado no lo pedía pero las condiciones condiciones de pago me dicen ajá es que hice contado y tarjeta pero el enunciado no pide que lo analice por forma de pago sino que solamente perfecto no hay ningún problema ¿alguien más que tuvo dudas en algún otro ejercicio? Malmore parece que quería hablar va bueno no ok nos quedamos hola solo una duda en la 15 tengo yo dice que mencioné qué zona y qué ciudad realiza mayores compras de las categorías en forma de pago de contados dice si lo analizamos conforme a a la categoría en sí es de especificar para las tres categorías diferentes en qué zona y en qué ciudad se vende se compra más dichos productos o solamente es identificar una nada más ahí me quedo un poco con duda solo identificarlo nada más ah ok en qué zona y en qué ciudad ok gracias bueno bueno señores les comento que ya terminamos verdad ya son pasadas las 10 así que nos vemos el día mañana verdad mañana es jueves el viernes no habría clase el día de la independencia todos descansamos así que pasen buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches